Hola amigos de Youtube hoy les traigo un nuevo fic a mi canal. Esperando que les guste dándoles las gracias al autórico autor de este fic. Si como lo oyeron este fic tiene autórico autor que son. Camila Fernanda Becerri y Andrés Valderrama401 Sin más comencemos y les deseo feliz navidad y prospero año nuevo. Iraculous Fairy. ¿Qué pasaría si Luquiar Filia es abandonada por sus padres biológicos y sus hermanos son dados en adopción para protegerlos? Ahora Luquiareste Dupa importadora de Unmiraculous además de que es la Dragon Slayer Estelar Junto con sus padres Marinette Dupa Inchan y Adrien Agresteladivurgo y Chabnoir correspondientemente tienen que salvar al mundo. Esta es una historia interesante en conjunto con un gran amigo Andrés Valderrama401 Y yo los personajes de Fairy Tail y Ladivurgo no nos pertenece sino a sus respectivos creadores Esta loca historia si es Inventions nuestra. Pido perdón por si hay algunas falta ortográficas. Todos los derechos reservados. Capítulo 1 Un bebé Uf Marinette Tiki Marinette Despierta Decía la pequeña criatura carmesí con pintas negras Quien intentaba por todos los medios de despertar a su portadora Uf Si no quieres despertar no me queda otra alternativa Se dirige al baño tomando un pequeño vaso que su portadora usa para enjuagar su boca Llenándolo con agua para dirigirse a la cama de Marinette y arrojarle el contenido en el rostro Marinette Tiki eso no es justo porque lo hiciste Lo dice una Marinette con la cabeza empapada Tiki Ay Marinette vas a llegar tarde de nuevo dando un suspiro será mejor que te apresures Marinette Voy a llegar tarde Grita mientras corre cambiándose de ropa y agarra sus cosas Para bajar sujetar una manzana y unas galletas para Tiki Y salir corriendo como Flash a la escuela Hola me llamo Marinette Dupainchan Tengo 17 años y voy en la escuela Francois Dupont Además tengo un secreto que ni siquiera mi mejor amiga alia César reconoce Pero con el tiempo se los contaré Además estoy perdidamente enamorada de Adrien Agreste Quien es mi compañero de clases y es un chico maravilloso Es hijo de mi diseñador de modas favorito Gabriel Agreste Es modelo Y Y Tiki Marinette Grita desde su bolsito Marinette Eee Perdón Tiki estaba pensando Dice mostrando una pequeña sonrisa Tiki Ay Marinette Seguramente estabas pensando en Adrien Jijiji Asomando su cabecita por encima del bolso Alia Ay chica Ven Algo sorprendida Y ese milagro Mirando al cielo Nope El cielo está despejado Nino Hola linda Besando la mejilla de Alia Hola Mari Comenzando a caminar hacia la entrada del colegio Oigan chicas porque no vamos los 4 al cine esta tarde Que dicen Alia A mi me gusta la idea Que dices chica Girándose a Marinette Marinette HMM No lo se que mal Tenia pensado ir a hablar con el maestro Fu respecto a los miraculous Adrien Bajándose de la limusina Hola bro saludando a Nino Hola Alia y Mari Que le sucede a Mari Chloé Tirándose encima de Adrien intentando besarle Adrien ¿Por qué estas con esos? Mejor vámonos juntos al salón Adrien Separando a Chloé delicadamente No digas esas cosas Chloé Nos vamos Nino Alia las esperamos adentro Alia y Nino asienten y se marchan Alia Ay chica Comenzando a mover a Marinette Mari 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 Marinette reacciona Marinette Reaccionando ¿Qué ocurrió Alia? Alia Negando con la cabeza Ay chica Estabas en la luna cuando tu príncipe te estaba hablando y tu ni lo notas Marinette ¿Qué? Ah que pena Algo cabizbaja Lo lamento Es que estaba distraída pensando en algunas cosas Jeje Alia Chica tienes que relajar tu mente Mejor vámonos a clases que Nino y Adrien nos esperan e intenta disculparte con Adrien Marinette sonríe algo sonrojada pero asiente Ambas amigas comienzan a caminar juntándose finalmente con sus amigos barra enamorados Para ingresar al salón de clases y sentarse en sus respectivos lugares comenzando finalmente Con las clases El día continuaba y Marinette no era capaz de mirar a Adrien además de que estuvo todo El día pensativa causando que se aislara de sus amigos y compañeros quienes se estaban Preocupando por ella pensando de tenía alguna dificultad que no podía contarles al terminar Las clases Marinette tomó sus cosas y salió en silencio y sin dirigirle la palabra a nadie Dejándolos aún más preocupados de lo que estaban Así se quedaron todos incluyendo Adrien y Sabrina A quien si le preocupaba Marinette aunque siempre estuviese junto a Znoe Sabrina consideraba a Marinette como una buena chica Juleka Marinette hoy estuvo más en las nubes que de costumbre Rose Es verdad Además que no hablo con nadie Sabrina Incluso no le hizo caso a las burlas de Znoe Cuando son muy pesadas sus bromas Marinette siempre la confronta Nathaniel Se mantenía en silencio escuchando todo lo que decía en su querida Marinette Nino Es verdad es como si estuviera pensando o estuviese con pena Alia Ni siquiera le dirigió una mirada ni la palabra a Adrien Todos se sorprenden de sobremanera por lo dicho Kim ¿Qué le está ocurriendo? Alex Tampoco presto atención a la competencia que teníamos con Kim como siempre lo hace Max Estoy un 98% de que está preocupada por algo y que ese algo no lo puede decir Y el otro 3% podría ser que está agotada mentalmente Debemos recordar que Marinette ayuda a veces hasta tarde en la panadería de sus padres E incluso cuando los señores Dupain Chan salen es Marinette quien se hace cargo sola de la panadería Lo miran sorprendido si asienten de acuerdo con lo dicho por Max Adrien Entonces que podemos hacer Alia Por lo que sé es que los padres de Mari no van a estar por una larga jornada Ya que saldrán a una competencia internacional de panadería y pastelería Pero no recuerdo donde va a ser ni cuando regresaran Posando una mano en su barbilla de forma pensativa Kim ¿Y qué les parece si la seguimos y la espiamos para saber que le está pasando? Alex ¿En verdad a ti se te ocurrió esa idea? Dándole un golpe en la cabeza Pero creo que tiene razón Además si no nos habló hoy no creo que lo haga para contarnos lo que le esté pasando Rose No sé si es buena idea que hagamos eso Sabrina Pienso igual que podemos hacer Alguien tiene cosas para espiarla Max Yo tengo un dron con cámara y micrófono el cual lo modifique para largas distancias Y es tan pequeño como una mosca que no va a ser detectado fácilmente Nino Bro eso es genial que esperamos Hagámoslo de una buena vez Juleka ¿Pero dónde nos juntaremos para poner en marcha el plan espiando a Marinette Adrienne? Yo tengo una sala de cine o mejor vamos a mi habitación donde no nos podrán interrumpir ¿Qué les parece? Todos quedan sorprendidos por lo dicho por el rubio Con Marinette se encontraba una pelia zabache Caminando por un parque pensando en silencio Marinette MMM Tengo que hablar con el maestro Fu Además tengo que atender la panadería Además de ser la divulga A que Jares y Atacampar Y si no puedo salir de la panadería Porque está lleno de clientes Tiki Marinette Cuidado Marinette Eh Reaccionando Perdón Tiki solamente estaba pensando en todo Tiki Tranquila Marinette Todo estará bien Sé que serás capaz de cumplir con tu Debería hacer todo Así que no te preocupes Además yo estoy contigo Marinette Muchas gracias Tiki Tú siempre me apoyas y ayudas en todo Abrazándola En algún lugar de Fiore se puede observar un gran alboroto en una gran mansión específicamente En una habitación donde había una mujer muy bella de cabellos dorados y ojos color chocolate la cual estaba en pleno alumbramiento de su tercera hija Mientras tanto afuera de aquel cuarto se podían ver a un hombre inquieto junto a dos niños rubios quienes estaban esperando noticias desde la habitación Laxus Papá Mi mami y mi hermanita estarán bien Sting Si mi mami y mi hermanita están bien Saliendo pequeñas lágrimas de sus ojitos Jude Acariciando sus cabezas Tranquilos pequeños su madre y su hermanita son fuertes Guagua Enfermera Saliendo de la habitación Señora Adfilia Ambas se encuentran en perfecto estado Puede entrar a verlas Jude Muchas gracias Girándose a sus hijos Niños quieren entrar Laxus Barra Sting Siri Tomando la mano de su padre e ingresando a la habitación Laila Jude Niños vengan a ver a su hermanita Se llama Lucky Querido es una niña muy bella Gracias por este regalo Jude No Gracias a ti Laila En París Mansión Agreste En el cuarto de Adrien se encontraban todos sus compañeros con excepción de Marinette y Snowé Estaban viendo los últimos detalles de la pequeña máquina espía de Max que la usarían para vigilar a su querida amiga Marinette Rose Entonces que haremos? Alex Dándose una facepalm Por dios Con esa pequeña máquina vamos a espiar a Marinette para saber que es lo que le pasa Iván No estoy seguro de que esto funcione y si hacemos que Marinette se enoje con nosotros Alia No se preocupen Además todos estamos preocupados por ella y no nos quiere contar Max Todo listo Hora de poner en marcha esto Todos Si Ya todo listo pusieron en funcionamiento la pequeña máquina espía la cual salió por la ventana del cuarto dirigiéndose hacia la casa de la azabache la cual estaba entrando en su cuarto para poder descansar Con Marinette Video espía Marinette Uf estoy demasiado cansada Hoy ha sido un día agotador ¿No lo crees Tiki? Tiki Es verdad Pequeño bostezo No puedo creer que hayas hecho semejante cantidad de cosas Marinette Es verdad Hoy fue excesivo Tiki asiente quedándose dormida Descansa pequeña Tiki Tocan la ventana Eee Waze ¿Qué haces aquí? ¿Ocurrió algo? Waze Lamento venir así a tu casa Marinette y sé que debes estar cansada Pero el gran maestro de los miraculous necesita hablar contigo urgentemente Perdón con la Dibuc Marinette Suspira Está bien Waze Dame unos minutos Para arreglarme un poco para irnos Waze asiente Ah por cierto Podrías despertar a Tiki Y explicarle lo mismo que me dijiste Waze vuelve a ascendir Con los espías todos En completo shock Adrien No puede ser Esas dos criaturas son Kwamis Y el Kwami de la tortuga dijo que el gran maestro tiene que hablar con Milady Tal vez Mari conozca a Milady Milen ¿Q que ese son esas cecosas? Alex No lo sé Pero escucharon lo que dijo la criatura de color verde Todos asienten Alia Mari Cara de curiosidad ¿Qué nos estás ocultando? Max Wow esto si es impresionante ¿Seguimos espiándola? Todos asienten Veo que todos tienen curiosidad así que sigamos De vuelta con Marinete En el video Marinete Muy bien Waze estoy lista Oh oh querida Tiki Perdón que te hayamos despertado Es solo que el maestro nos necesita Métanse en el bolso y nos vamos Tanto como Tiki y Waze se meten en el bolsito Para luego salir corriendo al encuentro con el maestro Fu Se podía ver a una chica azabache Corriendo por las calles las cuales se podía observar el atardecer Esta chica se dirigía corriendo al metro Para poder llegar con el maestro Pero escucha desde su bolsito Waze ¿Por qué no te transformas Marinete? Marinete Acercando su bolso a su rostro y habla en susurro No puedo llamar a la Dibud por cualquier cosa Ella pelea por París No está para llevarme a la casa del gran guardián Tiki se ríe Tiki Ah Marinete Ya lo has hecho antes ¿Qué cambio para que no lo hagas? Waze las mira con curiosidad Marinete Susurrando más bajito Siento que me están vigilando y me están siguiendo Tiki Si me transformo revelaría la identidad de la Dibud Ambos Kwamis quedan sorprendidos y asienten Ya llegamos escóndanse que iré corriendo Los Kwamis se meten en el bolcito de Marinete y esta sale corriendo Al llegar a un edificio de departamentos donde se encontraba un salón de masajes chinos La chica toca la puerta en el cual se abre sola Adelante la Dibud te estaba esperando Marinete Con su permiso Maestro Zu Waze me dijo que viniese lo más rápido posible porque tenía que hablar conmigo algo urgente El maestro Zu asiente Dígame en qué puedo servirle Haciendo una pequeña reverencia Maestro Zu Quería hablar contigo sobre un asunto sumamente importante Sabes que el poder que se te fue otorgado va más allá de la comprensión incluso de la mía Pero tú como portadora de la creación eres la única capaz de manejarla Por ello debes irte de París Irás por dos semanas a Magnolia Y entrenarás con los magos de un gremio de un viejo amigo mío Que se llama Makarov Dreyar es más conocido como el titán Tienes que fusionarte con la Dibud por completo Marinete Recibí esta información porque tendrás que proteger a los Yadfili A quienes han sido amenazados junto con sus tres hijos Marinete queda en shock Chiqui te acompañará en esta travesía Marinete M maestro S está seguro de que tengo que ir yo Además tengo varios problemas del cual encargarme Además no puedo dejar solo a Chad no ir la protección de París Incluso mis padres salieron del país Dejándome a cargo la panadería y tengo que ir a la escuela El maestro la escuchaba atentamente pensando en alguna solución Maestro Zu Tendrás que faltar a la escuela Sé que confías plenamente en Chad No ir pero creo que es hora de tener nuevos portadores provisionales en estos casos de emergencia Para que te reemplacen mientras tú te vas a Magnolia A entrenar además tendrás que convertirte en maga Es decir que deberás de aprender magia Marinete queda en shock Tranquila Marinete mi querido amigo Makarov Y sus subordinados del gremio Fairy Tail Te entrenarán en diversas magias elementales Además de perfeccionar tu poder como portadora de la creación Marinete Saliendo del shock Entiendo maestro serán dos semanas duras ¿verdad? Fuasiente Está bien en dos días tendré todo preparado para marcharme a mi misión El maestro Fuasiente Bien todo hablado me retiro Tengo muchas cosas que resolver Tiki nos vamos Es mejor que me transforme para llegar a casa más rápido Tiki puntos fuera, transformándose en la Divug Haciendo una pequeña reverencia Gran maestro de los Miraculous me encargaré personalmente De buscar y juzgar los corazones puros Para encontrar a los dignos futuros portadores de los Miraculous Maestro Fu Asiente con una pequeña sonrisa Está bien la Divug Confiaré en tu juicio como siempre sé Que elegirás a las personas correctas La Divug asiente y se marcha por la ventana Con los espías Todos nuestros espías que se encontraban realmente shockeados Por las conversaciones que mantenía Marinete Con el gran maestro acerca de los Miraculous Y la nueva misión de la Divug Pero al descubrir que la misma Marinete Es la grandiosa la Divug Quedaron listos para tener un infarto colectivo Comprendiendo todas y cada una de las acciones Reacciones y dichos de la azabache En cambio Adrien no tenía palabras al respecto Adrien En shock N no lo puedo creer My Lady siempre ha sido Marinete La chica que ha sido mi primera amiga Y que es eso de que se tiene que ir por dos semanas Debo hablar con ella esta noche en la patrulla Alia En shock M Marinete es la la Divug Nino le tapa la boca para que su grito no se escuche Nino Tranquila Alia que nadie nos puede escuchar Porque el señor Agreste está trabajando Y se puede enojar muchísimo ¿Entiendes? Alia asiente Alix Saliendo del shock Wow esto si que es interesante Kim Wow la jefa es impresionante Ya quiero competir con ella Rose Oigan Que tal si guardamos esto como un secreto Como siendo a Marinete No le ha contado a nadie Para que ninguna persona importante para ella Corra peligro O le ocurra algo con lo de los akumas ¿Qué dicen? Todos la miran asombrados y pensativos Concordando con lo dicho por Rose Max Es verdad estoy seguro al 100% que Marinete Lo ha ocultado especialmente a sus padres Porque sabe que si Okmob sabe la identidad de la Divug Podría utilizar eso a su favor Para manipular a cualquier ciudadano Sobre todo a las personas más cercanas Para apoderarse de los prodigios Y de esa manera ganaría No debemos contarle esto a nadie Juleka También debemos mantener nuestras emociones a raya Para hacerle las cosas más fáciles a la Divug Alia Tampoco debemos decirle a Marinete Que sabemos su secreto De que ella es la Divug Para que no entre en colapso Todos sabemos que se altera fácilmente Todos asienten en concordancia Y van Tengo una duda ¿La vamos a seguir vigilando Incluso cuando se vaya de misión a Magnolia? Todos lo quedan mirando curiosos Y sorprendidos por lo que había dicho Nathaniel Creo que si deberíamos continuar espiándola Para saber cómo está Y qué clase de cosas debe hacer Todos lo miran sorprendidos por sus declaraciones Además que se había mantenido callado En todo momento Al estar todos de acuerdo Respecto a seguir espiando A la Azabache Pasan los dos días Y Marinete ya tenía todo listo Y estaba a punto de tomar un avión Que la dejaría en Crocus Para luego tomar un tren Que la llevaría a Magnolia De donde la estaría esperando El maestro Makarov Quien sabe toda la situación Y las circunstancias Por la cual la Azabache Se quedaría en el gremio Fairy Tail Nuestra Azabache sube al avión Que luego de 3 horas Llega a Crocus En donde la estaba esperando Una muchacha joven De cabello albino Junto con un hombre bajito Y mayor Quienes tenían un letrero Que decía el nombre De la Azabache Con letras grandes Señorita Marinete Dupain Chan La Azabache asiente Mucho gusto El conocerla Mi nombre es Makarov Dreyar Soy el maestro Del gremio Fairy Tail Y la muchacha Que está a mi lado Es Mirajane Strauss Maga clase S De mi gremio Mirajane Mucho gusto Marinete Sansea Bienvenida a Fiore Síganos Que la llevaremos Al gremio Con una dulce sonrisa Las 3 personas Van caminando Hacia la estación De trenes Para dirigirse A Magnolia Donde se encuentra Este gremio Tan particular Y durante el viaje Conversan De muchas cosas Interesantes Que llama la atención De Marinete Makarov Señorita Marinete Por lo que tengo entendido Y lo que me ha dicho Mi viejo amigo Fu es que eres Portadora del Miraculous De la creación Además de que Vienes a proteger A la familia Y Arfilia Y tienes que aprender A usar magia Como un mago Me equivoco Marinete No se equivoca Maestro Makarov Efectivamente Soy la portadora De la creación Y necesito aprender Magia Para facilitar Mi misión De proteger A la familia Y Arfilia Y también sé Que para lograrlo Debo entrenar Muy duro Por lo cual Estoy dispuesta A llegar hasta Mis límites Si es necesario No dormiré Ya que tengo Dos semanas Para cumplir Mi cometido Mirajane Marinete San Debes saber Que para aprender Magia Debes estar dispuesta A morir Si es necesario Ya que para aprender Algún estilo mágico Tienes que hacer Que tu energía vital Sea capaz De pasar por cada célula De tu cuerpo A través de ti Para transmitirlo Como magia Se entiende Lo que quiero decir ¿Verdad? Marinete Asiente Además depende La afinidad o magia Que quieras aprender Son todas diferentes Marinete Entiendo completamente Señorita Mirajane Le puedo preguntar algo Mirajane Asiente ¿Cuál es tu magia? Mirajane Mi magia se llama Satán Sul Me permite adoptar la forma de un demonio Y también obtengo su poder Marinete queda en shock Makarov Señorita Marinete ¿No quiere unirse a mi familia de Fairy Tail? Con eso podemos ayudarle en lo que necesite Además de que las autoridades de Fiore No la buscaran pensando Que es una criminal Por ser una extranjera no mágica Que quiere aprender magia para fines malévolos Así todos nos beneficiamos Usted puede cumplir sus propósitos tranquilamente Y tiene gente que la va a apoyar en lo que requiera en cualquier parte del mundo ¿Qué dice? La azabache mira a ambos magos realmente sorprendida por la vuelta de acontecimientos Pero acepta gustosa la propuesta Al llegar al gran edificio de Fairy Tail Se escucha un gran alboroto de una enorme batalla campal Siendo el gran titán quien detiene tal desorden catastrófico Luego de un tiempo Marinete se coloca la marca del gremio en el vientre de color rojo Con manchas negras Así comenzó las dos semanas de locura Entre el entrenamiento de los del gremio Y los viajes para cuidar de la familia Arfilia Los cuales la reciben con una sonrisa Conociendo a todos de la mansión Y teniendo un cariño especial por los tres hijos del matrimonio Pero al terminar todo Marinete ve Que los señores de la casa le dan a Makarov su nieto mayor Laksus Cambiando el apellido de Arfilia a Dreyar Sting se va con el primo de la señora Laila Cambiando de Arfilia a Euclice Y la pequeña Luki Laila Marinete Chan por favor cuida de mi pequeña bebe A mi no me queda mucho tiempo Y jude Tiene que terminar para hacer desaparecer el apellido de Arfilia Para que no le hagan daño a mis pequeños príncipes Dice derramando lágrimas Por favor Sé que es una gran responsabilidad Aparte de la que tienes como super heroína de París Pero confío en ti pequeña Marinete Chan Marinete Comenzando a derramar lágrimas N no sé si sea capaz de cuidarla Laila Sama Sé que me enseñaste tu poder de dragón Slayer Estelar para enseñársela a Luki cuando tenga edad aparte de mi propia magia Pero criar a Luki como mi hija es otra cosa Laila Sé que conectaste con Luki Además sé que en París contigo estarás algo en vez de que se quede aquí con su padre y en Fiore Ella nació con un poder grande el cual estarás sellado hasta que se vuelvan a encontrar mis tres hijos Te lo suplico críala como tu hija Marinete Chan Marinete cabizbaja asiente ya que es verdad que sintió un cariño muy especial por la pequeña Muchas gracias Debes irte Ellos estarán aquí en cualquier momento Utiliza aquella capa que está junto a Luki y llévatela sin mirar atrás Marinete Chan Cuida de mi hija Confío plenamente en ti Y muchas gracias por todo lo que has hecho por mi familia Sé que las estrellas te bendecirán siempre por tu alma pura La azabache se acerca a la cuna de la pequeña bebé Colocándose así la capa negra con dorado Toma a la bebé en los brazos haciendo una reverencia Se marcha con Luki en brazos hacia Fairy Tail Para hablar con el maestro Makaroff y marcharse a París Al llegar a la estación de trenes se sube poniéndose en un avión que la lleve directamente a París Cuando llega se encuentra con una sorpresa Que eran sus padres que habían llegado de su viaje Marinete Mamá Papá que hacen aquí no estaban en un concurso de pastelería y panadería en otra ciudad Sabine Si hijita Pero hubieron problemas y vinimos los más rápido posible Que haces vestida así y que tienes en los brazos Tom Eso es un bebé Marinete Quien es el padre de esa pequeña criatura y la madre Marinete Tengo cosas que contarles papá y mamá Los padres de la azabache la miran asombrados y asienten entrando a la casa Siendo Marinete quien cierra las cortinas Comienza su relato Primero que nada yo soy la Dibug me transformo con los miraculous que son estos pendientes Oh lo estaba olvidando les presento a Tiki mi Kwami quien les contara todo lo sucedido hasta ahora ¿Puedes decirles todo Tiki? Por favor tengo que alimentar a la pequeña Luki Tiki asiente Tiki Mucho gusto señores Dupainchant mi nombre es Tiki y soy la Kwami de la Dibug Y así la pequeña criatura Karmesí les cuenta toda la historia dejando a los padres de Marinete Conmocionados por todo lo que ha tenido que pasar sola su hija así tomando una decisión Sabine Mi pequeña niña Tom no podemos dejarla sola en esto Es nuestra hija y Luki es nuestra nieta Tom asiente de acuerdo Tom Estoy de acuerdo querida Es hora que hablemos con nuestra hija y participemos más en su vida ¿No lo crees? Sabine Tienes razón querido Ahora vamos con nuestra hija y nieta Tiki ¿Vienes? La Karmesí mira asombrada y asiente feliz Volando hacia donde se encontraba Marinete con la bebé Hija Tiki nos ha contado todo lo que Teníamos que saber con tu padre y hemos tomado una decisión Te ayudaremos con todo incluso cuidaremos de nuestra nieta Luki Marinete queda en shock Así que no tienes que preocuparte por nada Eres la madre desde ahora de la pequeña Luki Y nosotros te apoyaremos en lo que necesites incluso cuando salgas de misión Así que ven aquí pequeña estamos muy orgullosos de ti Marinete Maa ma Pa pa los quiero mucho Gracias por comprender todo y apoyarme en esto